Música Juan José era la risa personalizada, Juan José es una persona alegre, una persona contagiosa, incluso hoy yo tenía días que no lo veía, y me dijo que yo le había arreglado la tarde porque no pudimos ver. Juan José es esa persona que se quita lo que tiene para dárselo al otro, es una persona servicial, un hombre que crió sus hijos desde abajo y se mantuvo trabajando en base a su trabajo, hizo tres profesionales y tiene una familia muy bonita. De hecho, él es diácono de la iglesia. Que es una persona de respeto, una persona de... Ya cuando no sé cuál es la palabra específica. ¿Qué se dice, Milagro? ¿Cómo pasó? No, lo que dicen fue que él venía cruzando de para acá, del frente, por este lado, porque por ahí atrás tienen pulido. Al cruzar, venían unos motores y lo vaciaron. Oh, Dios. Ya de ahí, eso es solo un instrumento para mí. Gran pesar ha creado esto, ¿verdad? No, mira, una persona muy querida y tiene traesivo muy, muy... muy respetuoso, muy irresponsable. Y es una persona muy querida. Bueno, ¿el nombre suyo es? El Basuero. ¿Qué era usted de él? Cuñada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!